Usted realizó este estudio, como se ha estado tratando, la presidenta de la Caja da una versión en la Comisión de Ingreso y Gasto Público, su persona da otra. ¿Cuál es la realidad de la situación que se vive en la Caja Costalvicense y la preocupación que deberían tener los costalvicenses con esto? Buenos días. Muchas gracias por la invitación, don Roger, gracias por compartir este rato. Pues hay dos preocupaciones. La primera es que en unos meses va a iniciar una discusión nacional sobre la situación financiera del régimen de pensiones, del régimen de invalidez, vejez y muerte. También en unos meses la institución va a empezar a administrar 400 millones de dólares de préstamos del Banco Mundial, una deuda que vamos a pagar todas las personas de este país, contraída por el Gobierno de la República para honrar deuda que tiene con el seguro de enfermedad y maternidad. Este dinero es muy necesario porque la Caja necesita desesperadamente reconstruir hospitales, mejorar infraestructura, así que no está en discusión la importancia de estos recursos. ¿Cuál es el gran tema? El gran tema es que la Comisión de Notables en el 2011, antes la Organización Panamericana de la Salud y un conjunto de estudios previos había señalado que la situación financiera de la Caja, más que un problema financiero, era un problema político institucional, de conducción de la institución. Y había hecho un conjunto de recomendaciones para renovar la plana mayor de gerentes y directores que estaba al frente de la institución y que es la misma gente que llevó en su momento a problemas muy serios en las finanzas de la institución y que ahora es la misma que nos estaba planteando la reforma de invalidez, vejez y muerte y la que va a administrar el dinero de deuda del Banco Mundial. Concretamente, la Comisión de Notables propuso renovar con concursos públicos abiertos y transparentes a las gerencias de la institución y resulta que hoy, varios años después, en las gerencias y en las direcciones, básicamente tenemos a las mismas personas que han pasado de gerencias a direcciones, de direcciones a gerencias. De estas personas que estamos hablando de la plana mayor de la institución, pues contra quien no tengo nada personal, resulta ser que hay 13 personas acusadas ante el Ministerio Público por causas muy, muy delicadas que van desde enriquecimiento ilícito hasta ineficiencia en la gestión, de las cuales 6 la Comisión Legislativa que investigó este tema en el 2012 pidió separar del cargo. En el 2013 la OIJ señaló que había razón para llevar a cabo esta investigación y resulta que estas personas que en el mejor de los casos han tomado decisiones incorrectas que llevaron a la institución a un problema financiero muy delicado, pues siguen tomando estas decisiones y nos siguen pidiendo a toda la población que confiemos en su criterio técnico político. Estoy hablando del gerente financiero, estoy hablando de la gerente de logística, estoy hablando de directores financieros contables, o sea, don Roger, estamos hablando de un conjunto de personas que son el poder en la institución, porque son las personas que de lunes a viernes cuidan por el dinero de los costarricenses. Y las acusaciones que están planteadas se reflejan en los datos, ¿por qué? Porque la Comisión de Notables y muchas otras personas antes dijeron que la Caja Costarricense del Seguro Social, que su seguro de enfermedad y maternidad estaba destinando demasiados recursos a salarios, remuneraciones y no suficiente inversión. Desde que se hizo esa recomendación, la institución siguió aumentando el dinero que se destina a este rubro y lo que la denuncia plantea es que la Junta Directiva de la institución en el 2009 habría definido una política expansiva, es decir, más contrataciones, más anualidades, más alto salario base, aumento del tope de cesantía, contra recomendación técnica falsificando los datos que habrían llevado a la Junta Directiva de ese momento a tomar una decisión equivocada en esta materia. Y lo que la denuncia plantea es que luego habría habido un efecto contagio al seguro de pensiones, porque entonces el seguro de pensiones, por mecanismos que yo luego puedo explicar, llevó adelante, según la denuncia, un subsidio ilegal del problema financiero que se había generado en enfermedad y maternidad. Entonces, al final de todo este camino, estamos adelantando 15 años una reforma del régimen de pensiones que puede estar directamente vinculada a las malas decisiones de un grupo de personas identificables. Esa es la gran preocupación. Que usted dice que está en el poder. O sea, que esto pasó en el 2009, 2010 y que la gestión de María Rocío Sáenz no ha cambiado en nada. Es decir, hoy por hoy está ahí entonces, según su opinión Juliana Martínez, el gerente financiero, el gerente de logística, el gerente financiero contable, que habrían, estarían entre el grupo, que habría llevado a la caja a una situación de crisis en el... Bueno, primero estalló cuando estaba Eduardo Dorian, se mantuvo y se dio la alerta y se crea la comisión de notables con la doctora Iliana Balmaceda y hoy por hoy la doctora María Rocío Sáenz no ha tomado cartas en el asunto. Algunos directivos... O sea, se mantuvo esa gente con Iliana Balmaceda. Exactamente. Algunos directivos de la institución han planteado que en la medida en que hay denuncias ante el Ministerio Público, ellos están atados de pies y manos. Lo cierto es que aquí... Eso dijo Mario Devandas en esta revista. Dijo, no se puede hacer nada contra ellos porque hay denuncias en el Ministerio Público. Lo cierto es que hay responsabilidades que pueden ser de tipo penal y responsabilidades que tienen que ver con el desempeño profesional de las personas. Les voy a poner solamente un ejemplo. El director actuarial, don Guillermo López, presentó ante la Junta Directiva en el 2009 y luego en 2010 y en los siguientes años un modelo de ingresos y gastos que permitía avalar una política salarial expansiva y que estuvo errado en un 100%. Como decía Pablo Sauman, el financiero hace un tiempo, en cualquier empresa cuando uno se equivoca un 10% se queda sin trabajo. Pero resulta que el director actuarial de nuestra institución se equivoca en proyecciones financieras que tienen que ver con el corazón de la vida de este país, que es la caja costarricense del seguro social, 11% del Producto Interno Bruto del país y aquí no pasa nada. Eso no es un tema solamente del Ministerio Público. Si es error, es un tema de la Junta Directiva. Si esta persona a propósito hubiera maquillado los datos como la denuncia penal establece, además hay responsabilidad penal. Pero son dos cosas distintas. Entonces, la institución nos está pidiendo que confiemos en un equipo técnico político que empieza con el director actuarial, que continúa con el gerente financiero y con personas que han pasado a diferentes gerencias, como el exgerente administrativo don José Alberto Acuña, nos piden que tapemos agujeros que podrían haberse generado por inoperancia, incluso por malversación. No lo sabemos. Yo fui parte de la comisión, fui asesora técnica en el 2005 de una comisión nacional que se creó para la reforma de invalidez, vejez y muerte. Esa comisión aseguró la sostenibilidad financiera del régimen de pensiones hasta el 2030. La crisis de IBM se está adelantando 15 años y según las denuncias que están en el Ministerio Público, una de las razones principales habría sido el subsidio ilegal que el régimen de pensiones hizo en diferentes momentos comprando títulos de valor que no le convenían para poder tapar el agujero que se había generado en enfermedad y maternidad. Entonces, estamos hablando de algo demasiado grande para que transcurra puertas cerradas y confiando solamente en lo que una versión de la institución nos diga. La caja es de toda la sociedad y toda la sociedad tiene derecho y responsabilidades para saber realmente qué está pasando. Bien. Su reacción marcó un don Marco Redondo, presidente. Don Rojas. Perdón, don Rojas. Muy buenos días, muchas gracias. Dentro del marco, propiamente lo que hemos hecho a nivel de la parte de la planificación, se nos pidió a nosotros la Junta Directiva que precisamente sistematizáramos todas las recomendaciones que dio el Grupo de Notables, que son 91 recomendaciones que la Junta Directiva en su momento, dentro del periodo, digamos, de la doctora Eliana Balmaceda, esa Junta Directiva revisa una a una de todas las recomendaciones. Sobre cada una de esas recomendaciones, la Junta emite un criterio e instruye a la administración para que los equipos técnicos preparen una respuesta de si avalaban o no avalaban la propuesta, si las propuestas se podían adaptar a un mejor cumplimiento institucional. Todo ese proceso se ha llevado adelante, es decir, hay un control y registro, hay una aprobación de recomendaciones que tienen algunas medidas, digamos que son muy inmediatas, que pueden ser de ajuste inmediato en la gestión de la institución, pero también queda claro que hay grandes temas que así se valoraron, que tenían que dar un giro distinto. Uno de ellos es la reestructuración institucional, que es un proyecto que está en este momento en proceso de contratación de una firma externa, que haga los estudios y genere las propuestas que se requieren para esa transformación. ¿Por qué y qué se hizo anteriormente? Un caso, digamos, como el que cita acá la doctora. Bueno, porque se hace un análisis primero interno, revisión de la forma de organización, y el proceso no llega a culminar, digamos, en términos satisfactorios. Entonces, creo que ahora lo que toca es una visión totalmente distinta que oriente realmente cuál es el modelo de organización que requiera la institución para el presente y para el futuro. Don Roger, lo que me parece es que la denuncia básicamente es, en este momento hoy está, dice así, el gerente financiero, el gerente de logística, el gerente financiero contable, gente que tomó decisiones, el director actuarial que tomó decisiones anteriormente que fueron erróneas, que llevaron a crisis a la caja, y hoy por hoy la institución no toma ninguna acción en torno a ellos. Y además se está aumentando el presupuesto para remuneraciones en una relación de siete a diez. De cada siete colones de cada diez son para remuneraciones, lo que está también empeorando la situación de la caja. Pero además, estas personas son las que van a tomar decisiones sobre los 400 millones de dólares que vienen del Banco Mundial y son las que van a tomar decisiones sobre la reforma de pensiones. ¿Por qué no se ha hecho nada en torno a estas personas? Y si es cierto que estas personas son las que siguen manejando el tema financiero de la caja y que fueron responsables de las situaciones de crisis de la caja. Bueno, no me corresponde a mí decir por qué está donde están, es decir, es una competencia plena de la Junta Directiva y ellos tendrán que tomar las decisiones con respecto a la permanencia o no de estos funcionarios y de las acusaciones o no acusaciones que se pueda tener en relación a ellos. Por lo tanto, digamos, yo en ese punto no podría profundizarlo. En relación, digamos, a la situación de orden salarial, también es una de las recomendaciones que está claramente establecida. Hay una comisión en este momento que está y ya tiene un informe detallado sobre todo lo que es la estructura salarial, sobre todo lo que son una serie de beneficios, que tiene que rendir un informe en los próximos días, a marzo o más tardar, hacia la Junta Directiva, donde se revise realmente cuáles son las modificaciones, cuáles son los ajustes, pero también respetando claramente también los derechos de las personas en relación a esos beneficios. ¿Puedo plantear sobre este punto? Desde que la Comisión de Notables hizo su recomendación de que no se continuara trasladando recursos de catéteres y de gasas y de insumos a remuneraciones hasta ahora, el rubro de remuneraciones ha aumentado 8 puntos, 720 millones de dólares. Desde entonces, como para que ahora digamos que vamos a empezar a ver cómo hacemos. Esa es una preocupación muy grande. ¿Por qué? Porque cuando las personas están muriendo esperando en listas de espera que les toque una intervención quirúrgica como acaba de pasar en el Hospital México, estas cosas están relacionadas. Hay una relación entre lo que se destina al rubro de remuneraciones y lo que se destina al rubro de inversiones. Pero además es mucho más grave aún si esa decisión de política salarial fue, como está denunciado, tomada en base a datos que eran falsos, que estaban equivocados y que llevaron a la institución a tomar decisiones incorrectas, la pregunta es si no debería la institución tomar decisiones con muchísima prontitud porque incluso la discusión de derechos adquiridos se vería cuestionada si estamos hablando de un modelo actuarial falso en el punto de partida. Si eso fuera así, ¿usted no cree que los tiempos de estas decisiones deberían ser distintos? Mi preocupación es que las personas que están promoviendo las soluciones son parte del problema y es razonable que ninguna persona en su sano juicio va a ir contra sus propios intereses. Si el licenciado Guillermo López se equivocó como director actuarial, no actuario, pero director actuarial de la institución en este modelo, es muy difícil que él mismo se corrija. Es muy difícil pedir la autocorrección a un equipo de personas que por las razones que fuera parecerían haberse equivocado seriamente. Entonces, parte de la preocupación que yo tengo desde afuera es que incluso en la junta directiva de la institución hay tres personas de la junta directiva que provienen de la junta directiva anterior que fueron informadas de todos estos hechos. ¿Quiénes son? Que son José Luis Loría, representante cooperativo, el doctor Oscar Fallas, representante del gobierno y don Adolfo Gutiérrez Jiménez, representante patronal de la UCAEP, quien por cierto al final de este mandato va a cumplir 12 años al frente de la institución y que es una persona que ha estado al tanto de este proceso en diferentes momentos. Si estas personas también fueron informadas y en su momento por las razones que fuera decidieron no tomar cartas en el asunto, hasta qué punto están en condiciones de tomar una decisión independiente que en todo esto tiene que priorizarse el interés general. Esta es la institución más importante que tiene el país, este es un modelo de seguridad social, inspiración de muchos otros en el mundo, es algo a cuidar con muchísimo cuidado y lo que ha pasado es que personas que han cometido de mínima errores han sido premiados y movidos hacia arriba y aplaudidos y las personas que como Daniel Muñoz Corea, que como Max Peñaranda, que como la propia doctora Sofía Bogantes, se han animado a decir, vean, acá hay un problema, veámoslo, son perseguidas, acosadas, maltratadas. ¿Cómo una institución puede, una empresa, una familia, la caja, cualquier organización humana puede sobrevivir si se premia a quienes cometen errores y se castiga a quienes tratan de defender a la seguridad social? Roger Ballestero, director de la caja. Igual, yo creo que la institución en este momento y la jerarquía tiene que revisar precisamente todas estas cosas. Muchas de las propuestas que se hacen son no solo estos alineamientos, hay que tomar en cuenta que a la par de estas recomendaciones también hay informes de la Contraloría General de la República… En la misma línea, en la misma línea. …que hay revisiones propias de la auditoría, que hay un seguimiento de la sociedad política y la sociedad civil, también sobre recomendaciones, porque también la parte sindical hizo en su momento. Así es que yo creo que la institución está en un permanente examen y tiene una gran responsabilidad de dar las respuestas que la sociedad requiere. ¿Pero cuánto puede tardar esa respuesta? Porque la situación está… Indudablemente, por eso es que los tiempos de esa respuesta, cuando esta Junta Directiva asume una revisión de lo que está, esta nueva Junta Directiva, ellos tienen estos informes, tienen que ir también valorando cuáles son las decisiones, se presenta y se define todo un plan de desarrollo institucional, se presenta y se define hacia final de año lo que es el plan de desarrollo, el plan estratégico institucional, se establece una agenda de compromiso de sus 42 proyectos e intervención de mejora a la institución y sobre esta base estamos trabajando en este momento. Es decir, no es que la institución se paralizó en el tiempo, no es que no se han tomado algunas acciones, posiblemente acá lo que estamos viendo es la velocidad de esas acciones en algunos puntos, pero corresponde, digamos, en este momento a la alta gerencia, pues tomar las medidas que correspondan, profundizarse en los estudios técnicos que se requieran, pero la institución tiene que dar respuestas concretas a las necesidades y a los resultados que en sí se están demandando. Pero yo creo que eso no es cierto, don Roger, con todo respeto, porque se ha hecho como que se hace y no se hace, se hicieron los concursos públicos para que quedaran las mismas personas, se dijo que se iba a revisar remuneraciones y han aumentado 720 millones de dólares, entonces no es que no pasa nada, pasan cosas en la dirección contraria al interés general. Y por cierto, los sindicatos razonablemente siempre van a querer defender el interés de sus trabajadores. Los sindicatos apoyaron esta política salarial porque el gerente administrativo de ese momento, don José Alberto Acuña, dijo que era viable y dijo a la Junta Directiva junto con el licenciado López, director actuarial, que el efecto del aumento salarial sobre las finanzas de la caja iba a ser marginal. Esto está en actas, que iba a ser marginal. Y lo que vemos es que en lugar de marginal, lo que ocurrió fue estos números, estos fueron los números que el licenciado López presentó ante la Junta Directiva al 2014, superávit del seguro de enfermedad y maternidad, y los números rojos son los que la comisión de la OPS y otros técnicos habían anunciado. Modelos actuariales opuestos, opuestos. Entonces, no me puede decir usted que no se hace, se hace, pero se hace en la dirección contraria al interés general porque hay unos pecados de origen en estas decisiones que no ha habido posibilidad en interés de esclarecer. Yo creo que profesionales que se precian de tales deberían dar un paso al costado, someterse al examen técnico profesional mientras el Ministerio Público determina responsabilidades penales. Yo como socióloga, como investigadora, si mi trabajo se ve cuestionado de esta manera, lo que yo, en mi sano juicio, debería hacer es dar un paso al costado. No puedo seguir defendiendo lo indefendible. Ese es el punto central. Yo creo que este es el momento en que la institución se abra el escrutinio, realmente se cotejen los datos, y de hecho, usted mencionó, don Roger, informes de la Contraloría General de la República, informes de auditoría. Hay tres informes de auditoría que fundamentan lo que yo he planteado de fines del 2012. Hay las recomendaciones de la Comisión Legislativa que dijo que hay que separarse del cargo a seis personas, incluyendo el licenciado Picado, que es el gerente financiero de la principal institución de este país. Y hay, además, desde entonces, informes de la Contraloría General de la República que abonan todos en la misma dirección. ¿Cómo es posible que, siendo así, ahora vamos a discutir cómo estas mismas personas van a utilizar el dinero hospitalario, cómo estas mismas personas nos van a plantear una reforma de pensión, y cómo estas mismas personas están planteando la reestructuración de sí mismos? Es decir, ¿cómo usted cree que yo podría plantear mi propuesta de mi reestructuración? ¿No, Roger? Bueno, igual, en la misma vía, son opiniones de lo que se ha hecho, con la visión que cada quien tiene. Yo tengo que partir de la visión de lo que estamos haciendo en este momento. Es decir, este tipo de esfuerzos y este tipo de decisiones le corresponde a la alta dirección. La parte técnica tiene que proponer realmente los factores de cambio. ¿Y quién propuso ustedes? ¿Qué han propuesto, Roger Ballesteros? Bueno, lo que le decía… Porque han pasado cinco años, es 2011 y estamos en el 2016. Sí, lo que nosotros hemos tenido que hacer de todas estas recomendaciones, y ha sido parte del proceso, es transformarla realmente en proyectos muy concretos de intervención institucional. Pero las mismas personas que están… No, hablo, digamos, de los distintos equipos que han tenido que analizar diferentes propuestas, en la parte técnica se están generando esos proyectos de cambio, que son los que está conociendo la Junta Directiva, que es, digamos, lo que marcaría parte de ese redireccionamiento institucional, pero ese es el marco que estamos planteando en este momento como institución. ¿A quién le toca tomar estas decisiones? Igual, hay partes de gerencia, hay partes de la Junta Directiva, Presidencia Ejecutiva, pero también hay una responsabilidad en la parte técnica de los trabajadores de dar respuesta a muchas de estas inquietudes, a dar respuesta a muchos de los elementos de observaciones de mejora institucional, y es por ahí donde nosotros tenemos que enfocar también nuestro esfuerzo. Sobre las situaciones, no me corresponde, digamos, decir claramente o directamente si una cosa u otra, porque son decisiones que tiene que tomar la institución en el nivel que corresponda. Nosotros en la parte técnica estamos enfocados a dar y a buscar y conseguir respuestas a todas estas inquietudes que se están planteando. Yo creo que precisamente hay un gran reto de que la Junta Directiva de la institución vuelva a tomar la sartén por el mango. O sea, creo que aquí los sectores, el sector patronal tiene una gran responsabilidad, hay representantes intachables en esa Junta Directiva por el sector patronal, como también hay gente muy cuestionada por el sector patronal, el sector de gobierno tiene una gran responsabilidad y por supuesto también los trabajadores. Ahora, el tema es en base a qué van estas personas a tratar de tomar la sartén por el mango. Yo creo que es muy importante retomar las recomendaciones previas, de separar a las personas involucradas, porque nadie puede ser juez y parte. O sea, ese es un principio básico. ¿Ustedes recomendarían eso, don Roger Ballesteros? ¿Separar a las personas cuestionadas? Igual no me toca a mí decir porque es una situación... No es de opinión, pero además no es de opinión. No es de opinión, no es de opinión, pero indudablemente sí creo que es urgente un modelo de reestructuración institucional, es decir, ese planteamiento en algún momento lo hemos planteado, la necesidad de hacer una revisión integral del modelo desde las Juntas Directivas, en la composición de la Junta Directiva, en los perfiles, en una clara separación de roles y funciones entre la Presidencia y lo que es, en algún momento planteamos la una gerencia general, en una reestructuración del cuerpo gerencial, pero en sí en aplanar más la organización. Eso es lo que hemos venido planteando, creo profundamente que la institución por su misma complejidad, por su misma forma de tenerse que adaptarse a las diferentes condiciones sociales, tiene que buscar formas distintas de organizarse. Una solución macro es la mejor manera de no cambiar nada, es decir, si usted me dice que tiene que cambiar todo el bosque para separar un árbol, entonces me está diciendo que esa solución no va a llegar, porque recurrentemente la institución ha hecho eso, ¿verdad? Y las personas concretas, que ya he mencionado, han hecho eso, apelar a la gran reforma para no reformar nada. Yo creo que sería una gran trampa entrar por ese camino, porque estamos hablando de responsabilidades concretas. Una cosa es ordenar la casa y otra cosa es la reorganización del modelo de gestión de la institución. Podemos ocupar gerentes generales, eso es otra discusión, la discusión aquí es de río revuelto, de ganancia de pescadores en río revuelto, de matapalo, de intereses particulares en ese gran roble que es la seguridad social. Pienso yo que ese camino a lo que nos va a llevar es a cambiar todo para no cambiar nada, como recurrentemente ha venido ocurriendo. Bueno, pero esa es una misma recomendación que de la Comisión. Es decir, el tema de la reestructuración de nivel central, de lo que es el gobierno central institucional, es una recomendación fundamental. Que iba de la mano de una, que era... Que va amparada hacia todo lo que es el modelo de prestación de servicios. Sí, pero la recomendación era, hay que hacer los concursos para recuperar, porque vamos a ver, en la caja hoy hay un estado paralelo de unas personas que toman decisiones hasta de tipo presupuestario sin que necesariamente pasen por junta directiva. Entonces, hay que primero tener el mango de la sartén para saber qué se quiere freír. Entonces, una recomendación de la Comisión de Notablecera, los concursos públicos transparentes, este país puede tener a cualquier gerente financiero que quiera tener, a cualquier actuario del mundo. Y en lugar de eso, tenemos a las mismas personas de siempre porque conocen. ¿Porque conocen qué? Porque conocen el manejito chiquito de corto plazo, porque conocen los errores que han cometido otros, o porque realmente tienen la idoneidad técnica para llevar adelante un proceso de cambio. Yo creo que sin personas nuevas al frente de la institución, no es posible la renovación. Veamos el mundo, Naciones Unidas, el Vaticano, el Banco Interamericano de Desarrollo, todo el mundo se renueva y aporta, apuesta a lo nuevo y a lo que viene de afuera. ¿Por qué esta institución, argumentando que es compleja, 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 no puede apostar a sangre nueva y a idoneidad técnica de afuera? Esa es una pregunta que la caja y las autoridades tienen que responder. Y la respuesta es porque es parte de ese estado paralelo que finalmente lleva a que siempre se esté cambiando todo para no cambiarlo nada. Esta reestructuración será más de lo mismo en esa línea. En mi opinión, y comparto, yo no veo que no se pueda tener una visión, digamos, de incorporar gente externa que haga un aporte a ese nuevo direccionamiento institucional. Creo que también hay cuotas de relevo de nuevas generaciones al interior de la institución, profesionales, digamos, que han ido madurando, han ido creciendo a la institución, que también son cuadros potenciales que pueden aportar muchísimo a ese desarrollo institucional. Es decir, la decisión de hacer un concurso es externo o no externo, igual, depende de la visión que tenga la Junta Directiva para que eso se amplíe. A mí me gustaría que la institución mostrara que las personas que han estado denunciando irregularidades y problemas, esas personas serían dignas de ascender. ¿Por qué? Porque han sido muy inspiradoras, porque han mostrado que se puede dar un ejemplo quebrando una lanza por la seguridad social. La doctora Bogantes, que ahora está ya refundida en el Hospital de las Mujeres donde ni siquiera hay cardiología, porque se atrevió a decir que había gente muriendo por falta de catéteres. O Daniel Muñoz, que se atrevió a decir que el Comité de Inversiones de Pensiones estaba invirtiendo contra las propias directivas de la Junta Directiva. Esas personas, claro que esas personas son muy inspiradoras y deberían ser movilizadas y aplaudidas, y deberíamos estar agradecidas con que han perdido años de vida en esta lucha, mientras que otras personas de adentro que han cometido los errores están muy consolidadas y felices en sus puestos. Tenemos al directivo, antes de que conteste don Roger Ballestero, director de Planificación, tenemos en línea al directivo, José Luis Lloria, sobre quien hacía referencia, Juliana Martínez, en torno a don José Luis. Buenos días. Que usted conoce esta situación desde la administración anterior, estamos hablando desde el 2011, que se hicieron las recomendaciones en la Comisión de Notables, de parte de la Comisión de Notables, y que no se ha hecho nada y que hoy las personas que llevaron a la crisis a la caja están en puestos importantes y destaca en alguno de ellos crisis de gerencia financiera, gerencia logística, gerencia financiera, contable y solo han rotado, y hoy tienen en sus manos la decisión del futuro de 400 millones de dólares de un préstamo y de la reforma de pensiones de la caja. ¿Cuál es su reacción? Buenos días. Muy buenos días. En primer lugar, saludar a toda la audiencia y indicar que la caja es una institución muy compleja que se asumió en el 2010 con una crisis donde la OPS paticinaba que si no se tomaban medidas a las 2013, 2014, la institución iba a tener un déficit cercano a los 375 mil millones de colones. La Junta Electiva de ese periodo tomó todas las acciones posibles que tenían en sus manos para cauterizar la crisis. Yo quiero decir que si se tomaron medidas precisas y congruentes, voy a señalar algunas cuantas. La primera es que se tomaron medidas de contención del gasto que al día de hoy hacen que la caja haya pasado de ser una institución que en el 2011 tenía a los proveedores a cuatro meses sin pagar con una amenaza de desabastecimiento, hacen una institución que hoy paga al día todas sus facturas de proveedores. Una institución que en el 2014 logró salir con un excedente para inversión de cerca de 190 mil millones y que para el 2015 logró salir con un excedente para inversión de 250 mil millones de colones. Si se dice que no se ha hecho nada, yo creo que eso es cuestionable. Es cierto, no es cierto, don José Luis, es cierto, no es cierto que una gran fuente de estos recursos provino de comprar títulos valor del seguro de invalidez, vejez y muerte al seguro de salud a precios muy altos que no le convenían a pensiones, donde pensiones perdió miles de millones de colones ayudando como hermanito rico al hermanito pobre y que estarían explicando ahora por qué hemos adelantado en 15 años la reforma de invalidez, vejez y muerte. Vamos a ver, si usted deja hablar, yo con con esto respondo, ¿verdad? A mí está una pregunta concreta. Yo quiero decir que en el tema de responsables de la crisis, la Junta del 2010-2014 fue la Junta que históricamente tomó una decisión que ninguna Junta ha tomado que fue pedirle la renuncia a todos los gerentes de la Caja Constitucional del Seguro Social. No es cierto que no se han tomado medidas, no es cierto que no se han imputado responsabilidades, no es cierto eso. Si se quiere defender a personas puntuales, podemos discutirlo, con un debate, con mucho gusto, cuando ustedes quieran, yo voy al debate. Pero que no se digan que no se tomaron medidas, porque no es cierto. Segundo, los invalidez, vejez y muerte. Ese tema de que el Seguro de Salud compre bonos, perdón, el IBM de compre bonos al Seguro de Salud, es un tema absolutamente normal, como si se comparan en la Bolsa de Valores. El problema no es ese, porque la Caja está obligada por ley a comprar títulos, a invertir en condiciones de rentabilidad y de seguridad. Exactamente, ese es el punto central. Ustedes demuestran, un momentito, ustedes demuestran que hay pérdidas, lo podemos discutir. Nosotros sabemos que no hubo pérdidas. Son versiones diferentes que hemos contrastado. Pero me parece que se ha venido diciendo muchísimas cosas en los debates donde solo participa una parte de la información y no toda la información. Yo quiero decir que la compra en bolsa es un mecanismo muy común. Obviamente que IBM va a la bolsa a comprar títulos valor. En este caso, lo que la denuncia penal ante el Ministerio Público está planteando es que el gerente financiero de ese momento, Manuel Ugarte, era el comprador y el vendedor. Es decir, que lo hizo en conflicto de intereses por una rentabilidad muy por debajo de la que había en el mercado y muy por debajo de la que la propia Junta Directiva le había fijado. Y que entonces se habrían perdido varios puntos en sucesivas compras de títulos valor que no le convenían a pensiones. Y aquí mi punto central es que antes de discutir ninguna reforma de IBM, nosotros necesitamos que exista un peritaje que determine por qué estamos adelantando 15 años la reforma de pensiones, qué porcentaje de recursos se perdió en esas compras, qué porcentaje se perdió por otros problemas de gestión y qué porcentaje se debe a lo que la caja siempre, las autoridades siempre argumentan, que el problema es de la gente, que vivimos más, que somos más obesos. Todos los problemas son de la sociedad. Nunca hay una autocrítica a la gestión y a los errores que la propia conducción institucional lleva adelante. Y me parece que José Luis Lórea está mostrando también en ese sentido. Vamos a ver si me permiten un momentito. Y desde ya le invito a José Luis, lo buscamos a usted y a Mario de Bandas también para que estuviera aquí hoy, pero desde ya lo invito. Yo no quiero decir la comunicación. Desde ya queda invitado. Y nos quedamos para un hecho. Quisiera nada más decir lo siguiente. Con todo respeto para Juliana, que yo la respeto muchísimo, yo sé que la calidad personal que es ella, yo no tengo absolutamente ninguna duda. Yo sí quiero decir lo siguiente. Está bien, hablemos de autocrítica. El problema es condenar a la gente antes de que la condenen un juez o una autoridad. Porque entonces, ahí pasamos al límite de convertir nuestros niños en jueces y juzgar a la gente y condenarla. Eso es lo peor. Yo quiero decirle que está bien. Discutamos el tema de las inversiones de IBM, discutamos el tema de la sostenibilidad de IBM, discutamos esos temas. El debate es profundo para que la comunidad y el pueblo puedan entender cuál es la situación que tenemos. Igual, yo creo que nadie tiene la verdad absoluta. Tampoco voy a decir que la Junta Electiva ni que alguien en particular tenga la verdad absoluta. Pero esas cosas tienen que ser discutidas en comunidad para poder tratar de solucionar las cosas de la mejor manera. Yo sí creo y pienso que tiene que haber un debate sobre las pensiones. Creo que hay que tomar decisiones también y creo que la reforma del 2005 ya debe ser evaluada de una manera que se valore los impactos positivos y negativos que puede tener. Don José Luis, pero ya hay en camino un estudio de la Universidad de Costa Rica antes de ese debate. ¿Cree usted que eso no se debía haber hecho antes de empezar este estudio? La Junta Electiva ya tomó la decisión desde que comenzara a abrir la discusión por los sectores sociales. ¿A partir de cuándo, José Luis Lloria? Se tomó hace más o menos unos meses y lo que se está haciendo es el mecanismo de la metodología del trabajo participativo de las comunidades y de la gente, de los sectores sociales, digamos. Pero la decisión ya está tomada. O sea, hay una decisión de abrir el debate y de abrir la discusión por los sectores sociales en materia de IDM. Yo creo que gran parte del tema, don José Luis, y que el sector cooperativo tendría una gran posibilidad y responsabilidad en ayudar en esa dirección es en qué término se va a dar ese debate. Porque hasta ahora parece como uy, nos falta dinero, vamos a pedirle a la gente que pague más, que reciba menos pensión, que trabaje más años. Entonces, planteado de esa manera, siempre pagan los platos rotos los mismos, ¿no? Creo que el gran reto es decir, bueno, acá teníamos una reforma que nos resolvía los problemas hasta el 2030, hizo aguas 15 años antes, ¿por qué fue? ¿Qué porcentaje falta de cada una de las razones? Y entonces sí podríamos discutir si es necesario pagar más. Es posible que sea necesario. Pero en estas condiciones de cuestionamientos tan serios a las personas que llevan adelante el debate técnico-político desde la institución, a mí me parece que es muy difícil, ¿no? Esto es como que, yo pongo este ejemplo que es muy duro, pero me parece muy gráfico. Si a la niñera de mi hija, don José Luis, un segundo, si a la niñera de mi hija la acusan de abuso de menores, yo no puedo esperarme a que el Ministerio Público me diga si es cierto o no es cierto para decirle, mira, Luisa, te adoro con todo mi corazón, te agradezco muchísimo, esto no es nada personal, pero yo no te puedo confiar esta responsabilidad porque es demasiado seria la acusación que está por medio. Vamos, José Luis, Martínez, yo le digo, Juliana, ¿por qué no se hace una propuesta de cómo visualizas vos el debate en las redes sociales y yo no te prometo a viabilizar la competitiva y ahí se tiene una competitiva? Mi propuesta sería, en primer lugar, necesitamos sacar de este debate a las personas involucradas en los errores que podrían haber llevado a este problema. Usted no hacía una propuesta, yo con mucho gusto, me preocupaba que se pusiera en algún teléfono. Y, don José Luis, voy a aprovechar desde que conteste la doctora Juliana Martínez, ¿cuándo puede venir usted aquí a acompañarnos? ¿Puede ser mañana? ¿Puede ser que la doctora Martínez mañana también nos acompañe? ¿Pasado mañana? No puedo, y el jueves tengo una perspectiva, pero el viernes es con mucho gusto. ¿Los qué días? Entonces, viernes o lunes o marzo. Ah, bueno, perfecto. Entonces, podría ser el próximo... Y yo creo que hay que personalizar esto, ¿verdad? O sea, este viernes, entonces, a las 7 de la mañana estarían citados... A mí me parece que el asunto no es conmigo. Yo con mucho gusto lo debato, pero el asunto no es conmigo. El asunto es con la responsabilidad que el gobierno tiene en este tema, con los informes de la Contraloría que se está en la República. Por supuesto, podemos discutir cuando sea, pero el punto es, a ver, yo me estoy haciendo eco de denuncias de Pablo Sauma, me estoy haciendo eco de denuncias de la Contraloría, me estoy haciendo eco de una denuncia muy seria planteada ante el Ministerio Público en el que estamos contando los días para que el Ministerio Público ojalá nos diga qué pasa, qué no pasa. Cuatro años lleva la denuncia penal de maquillaje de los datos del Seguro de Enfermedad y Maternidad y de un supuesto subsidio ilegal de enfermedad y maternidad, de IBM a Enfermedad y Maternidad. Y también hay una denuncia de que las autoridades de ese momento habrían mirado para otro lado y los oficios que lo documentan. Esas tres cosas son demasiado serias, entonces no podemos hablar aquí como si no hubiera pasado nada cuando ha pasado tanta agua bajo el puente y lo que está en juego es la capacidad de las instituciones costarricenses que sostienen la democracia de este país de autocorrección y de revisión. Este no es un tema de personas, es un tema de dinámicas institucionales. Eso es lo que está en discusión aquí. Tenemos que dejar este tema aquí. Queda la invitación entonces para el próximo viernes a las 7 de la mañana y vamos con comentarios porque este tema ha generado innumerables comentarios. Así es, vamos a ver algunos de los comentarios en pantalla que se han estado pues dando en nuestras redes sociales. Primero dice el diputado Javier Cambronero del Partido de Acción Ciudadana que Juliana Martínez nos merece toda credibilidad. Algunos diputados como Jorge Arguedas, Emilia Molina y Patricia Arguedas, me imagino que es Patricia Mora y este servidor hemos tomado acciones. También dice Esteban Mora a través del Twitter que la muchacha extranjera que está en RTN Noticias tiene toda la razón pero que se le olvida de nuestra tendencia política a la corrupción. También dice Barbak que típica la caja costarricense del seguro social está mal, aumentaron la planilla pero nadie habla de la movilidad laboral hecha de gente y Alejandro Candelón dice que en la caja hay muchos enemigos que mes a mes cobran el salario y otros beneficios. Esto es parte de los comentarios que se han estado generando en las redes sociales y que bueno que también les invitamos porque algunas personas han estado preguntando dónde pueden ver nuevamente esta entrevista en cuestión de pues alguna hora tal vez más o menos estarán ya en nuestras redes sociales en RTN Noticias en Twitter también en la página de Facebook y también en la página www.sinar.go.cl Y verdad ahí tenemos también un sitio web en el que estamos invitando a toda la población a firmar una petición para presentar al fiscal general de la República don Jorge Echavarría la campaña se llama una firma por la caja y lo que estamos pidiendo al fiscal es que haga su trabajo de manera pronta y cumplida y que rápidamente lleve a cabo esta investigación y dé un cierre a estas denuncias Gracias a Roger Ballestero director de planificación de la caja Juliana Martínez ex notable o ex miembro de la Junta de Notables a José Luis Leoría también por acompañarnos directivo de la caja por línea telefónica y nosotros nosotros hacemos una pausa y ya venimos con más información en RTN Revista me levanto y ya no está la locura de tu piel la zamba de tus piernas me dejaste solo un blues un triste blues ¿a dónde está? Hugo es un hombre honesto un padre ejemplar pero tiene un trabajo muy particular el hombre de tu vida no se pierda esta divertida serie del